Cielo rojo Es una inmensidad de belleza Esta espléndida imagen Vale contemplarla Es en la carretera de Cuauhtémoc a Chihuahua Una tarde Como ninguna Otras que habremos perdido Pero no capturado en la lente De Minegrid Mi cámara compañera Unas imágenes para ustedes El mundo nos ofrece belleza a diario En sus atardeceres En sus puestas de sol Aquí en la Sierra de Chihuahua Es esta imagen De una belleza Sin igual Para Cambio 21 Televisión y Presencia México Adolfo Carrillo Desde la carretera Chihuahua-Pótega En el estado más septentrional de México Chihuahua-Pótega Chihuahua-Pótega Chihuahua-Pótega